Muy buenas y bienvenidos a DPP, hoy estamos en un vídeo de reacción del tráiler de Dead Stranding Sí, y ya voy a poner ese preaviso que son 8 minutos, casi 9, de contenido del tráiler, ¿vale? Creo que también se pone la fecha de lanzamiento, así que vamos a ver este tráilercito del señor Hideo Kojima De que tengo muchas ganas, porque es que yo no sé este tío, así que nada, mira, vamos a dejar con la presentación, con la intro 1, 2, 3 Y ya estamos aquí, pues nada, vamos a darle cañita al tráiler, voy a poner esto por aquí, el altavozete Y nada, está en inglés, así que si intentáis que yo os traduzca, va a ser imposible, así que, porque yo, cero inglés Así que nada, vamos a darle cañita, a ver qué podemos encontrar Sí, más o menos nos enseñarán, hostia, mira, Matt Mikkelsen Ya verás que no cantes que me salta copyright Es como que el niño está dentro de la urna esa rara Está mirando ¿Qué es lo guapo? Un moto y todo No, más o menos ya se estaba viendo algo más de historia Oh, música mola ¿No lo supones? Un present? Paz Apocalíptica Walking Simulator Oh, qué brutal Vale, vamos a hacer las escaleras Oh, pues me mola la música Me va a faltar un copyright de tres pares de cojones, pero Buah, qué ganas le tengo Dicían que va a salir una demo, pero No lo sé, no lo sé Estoy ahí temblando Hay combate, no hay combate No se ha llenado de combate El nivel artístico es muy brutal Vale Vale, supongo que podrás cambiar el peinado Porque aquí tenemos que tener pelete más Oh, sigilo, sigilo Metal Gear Puro Metal Gear Corre Normal Corre Quítate chín Combate Vale Está corrido De momento no te podrás defenderte Vale A ver Pisa Pisa Vale 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 Oh 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 Tima Oh 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 Pues A puta Porque está en inglés Te estoy explicando cosas, ¿vale? Y yo no las entiendo Porque es que estoy viendo las imágenes del juego Y es que me están flipando Y me encantaría saber Qué cojones hice Lo están explicando ahora seguramente ¿Vale? Pero No sé lo que es Supongo que los bebés estos eran para ver a los fantasmitas estos Tienen mucha pinta Tío, los fantasmas están muy bien esos Me recuerdan a The Hollow En el Metal Gear 3 ¡Han pillado! ¡Corre! ¡Han pillado! ¡Corre! Bueno, déjame la mano Vale ¿Ya pasa el pajado? ¿Bajarías a distintas épocas? ¡Han listado con armas! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Uff! La música del trailer me encanta Y espero que en el... Espero que la banda sonora del juego Sea igual de brutal ¿Por qué? ¡Han! ¡Club! ¡Ay, malta más club! ¡Fragil! ¡Mamá! ¡Quítame! ¡Girno el toro! ¡Ja! ¡Jaj! ¡Fragil! es el puto amor es el puto amor Vale, aún quedan dos minutos más, o un minuto y pico. Esto más o menos se había visto en los primeros trailers, cuando salía la imagen de Guillermo de Toro con el bebé, tal. Se había visto una muy parecida. Ahí va la Wilson. Calaveras andantes. 8 de noviembre, joder, de 2019. Joder, joder. Es que al final de octubre tenemos Medievit. El 15 tenemos Star Wars Fallen of the Order. Y este lo tenemos en medio, tenemos el día 8. ¿Qué es eso? Gracias, mira, se me aparece a mí. Vale, así, así quito las papas, así. Dios, ronco. Este juego ha sido creado por el puto amo. Aunque muchos dirán que no les guste, pero a mí es que Hideo Kojima me encanta. Joder, los 8 minutacos, ¿vale? Que te elita con el trailer, ¿vale? O sea, han sido 8 minutos. Y ya te han explicado bastante la historia. Parece tener pinta de que él sí que está en la Tierra, ¿vale? Y luego lo mandan a otro planeta. Supongo, no sé. Es que, claro, como está en inglés, pues no he entendido ni papa. A ver si alguien lo sabe, pues ya lo sabe, me lo dejáis por los comentarios. Pero lo que ha dejado de entender es que es un prisionero, por lo que se ha visto que llevaba unas esposas, ¿vale? Y que alguien estaba muriéndose de cáncer, ¿vale? Y a lo mejor supongo que hemos de suponer que él viaja a ese mundo porque en ese mundo a lo mejor hay una cura contra el cáncer, ¿vale? Y necesita ir a recuperarla, ¿vale? Entonces no mandan a gente normal, sino mandan a prisioneros. Porque como total, a lo mejor estás condenado a muerte, pues dicen, pues mira, ya que vas a morir, pues te mandamos allí, ¿sabes? Si mueres allí, pues mira, has muerto, ¿vale? No sé, no lo sé. Esto es una hipótesis mía que me la estoy inventando, ya lo sabéis. Es un vídeo de reacción bastante largo, ¿vale? Porque, como yo, ha sido 8 minutos. Y la música del tráiler me ha encantado, ¿vale? Espero que la banda sonora del juego esté a la altura. Gráficamente me ha encantado lo de la moto. Esto parecía que se iba a mover muy bien con bates a puños, con armas de fuego. Parece que va a haber algo de sigilo. Uf, 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 uf. Me encantaría verlo subtitulado, ¿vale? Para enterarme. Pero de momento, pues, no lo he encontrado subtitulado. Hace nada. Hace... Nada. Veinte minutos que ha salido. Así que nada. Bueno, ya lo sabéis. Esta noche a las 10, eh. Eh... Directo. De... De las tofas. Ya lo sabéis. Mmm... Así que nada. Eh... Esto me ha encantado, tío. Usted flipe, 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 flipe. Eso es arte, tío. Es que es puro arte, nano. Y Diego Kojima es arte. Arte ahí. En movimiento. Me encanta. Así que nada, chicos. Eh... Espero que os haya gustado este vídeo de reacción. Y como siempre suelo decir. Dadle a like. Compartir. Y si es la primera vez que paséis por el canal. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!